Llega a Yarumal el momento de la juventud. Del 26 al 30 de septiembre se vivirá en el municipio la Semana de la Juventud 2016. Evento cargado de pedagogía y entretenimiento, espacios de reflexión, alborada, foros por la paz, películas, noche por las víctimas. Estará organizada desde la Secretaría de Salud, Cultura y Coordinación de Juventudes. Venimos preparando la Semana de la Juventud con los jóvenes de Plataforma. Queremos que esta semana sea una semana muy centrada en la paz, sea una semana de reflexión, sea una semana para compartir valores humanos, valores cristianos, valores culturales. Es decir, tenemos la oportunidad de poder avanzar mucho con estos jóvenes y como lo decía hace un momento, queremos que la Semana de la Juventud también esté centrada en nuestros jóvenes del campo. Los jóvenes construyen escenarios para la paz. Los jóvenes de Yarumal construyen la bandera de la paz. De esta manera se aporta la cimentación y fortalecimiento del tejido social en Yarumal y se promueve a los jóvenes como agentes de cambio y promotores de la no violencia. Sí, vamos a tener varias actividades, unos foros centrados en jóvenes y paz, vamos a tener una ciclorruta, vamos a tener unos espacios para ver unas películas acá en la Casa de la Cultura, vamos a tener un acto también muy simbólico en uno de los días en la noche, una noche de las velitas para conmemorar a las víctimas del conflicto armado en el país. Tenemos varios espacios en la Casa de la Cultura, también tenemos espacios en Huellas de Vida, vamos a unificar con nuestros abuelitos un espacio para que los jóvenes se integren con ellos, es un encuentro intergeneracional que llamamos. Es un momento crucial e histórico por el que está pasando el país en el tema de la paz y del posconflicto. Por ello, y en nuestro papel de ser dinamizadores y articuladores del desarrollo social, la Semana de la Juventud tendrá como eje articulador y temático la paz y el posconflicto. Agradecerle a la Administración Municipal, a Julio Aníbal Areisa, por el apoyo que nos está brindando, por los recursos económicos que se están asignando y pues yo he sido muy enfático desde que comencé y es que los jóvenes rurales los tengamos muy presentes. Para estas actividades en la Semana de la Juventud se extenderá la invitación y se coordinará la participación de la Plataforma Municipal y Jóvenes de la Zona Urbana y Rural. Gracias por ver el video.